¡Bueno! Baila para mí Moviendo esa cola para abajo Haciendo así Moviendo esa cola Para delante y para atrás Y aquí llega un recente Y ya empieza a sonar ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Claro a la final! ¡Claro a la final! ¡Dale! ¡Anda, dito así! ¡Nieto! Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robas el corazón como un criminal Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tú eres el otro flow, bebé, muy criminal Criminal, cree criminal, guay ¡Dale, dale, dale! Criminal, cree criminal Tú eres el otro flow, bebé, muy criminal Criminal, cree criminal, guay Ahora sí, hasta abajo Ya tú me miras como haciendo y caigo mal Deleco yo puedo observar lo que tú me temo y de pensar Tú me dices que yo me deje llevar Será porque llené un blog Demasiado de cree criminal, baby Si me llamo la vida por la de que se me llamo la vida de elegido Y se ponga así salvaje Báilame pero con la de que se me llamo la vida de elegido Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como criminal Tú me robaste el corazón como criminal Pero yo no puedo alejar Lo que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tú eres el otro flow, bebé, muy criminal Criminal, cree criminal, guay Criminal, cree criminal Tú eres el otro flow, bebé, muy criminal Criminal, cree criminal, guay Ahora sí